A ella hay solo soledad y silencio En realidad, venga ya, amanece de una vez Claridad, olvidar, las sombras dame Luz estando en libertad, para no soñarla más No llenó, nunca más, que vuelva a su esclavitud Que vuelva a su esclavitud En realidad, espérate y no vuelvas a escapar No te lleves el sol, que no quiero recordar En su figura, su voz, cada noche que pasó Como ayer, como hoy, que vuelva a su esclavitud Que vuelva a su esclavitud Si, 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 si Venga ya, venga ya, me hagan en la oscuridad Venga ya, venga ya, de soñar Me va a matar, hasta ya de esperar De la misma forma, si necesito tu luz Que vuelva a su esclavitud Ah, 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 que vuelva a su esclavitud Venga ya, 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 v No más, regresa a trabizaje El, 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 el Rufles, su subido mucho Es un trabajo en la ciudad, caminar y vivir juntos, es como fui Calidad, quédate esta noche sobre mi Calidad, ven y tú, olvide su esclavitud Ah, olvide su esclavitud Es claridad, venga ya, gana de la oscuridad Venga ya, venga ya, de soñar, me va a matar, hasta allá de esperar De la misma forma, si necesito tu luz, que vuelva su esclavitud Ah, que vuelva su esclavitud Tengo volviendo al cielo de ti, me siento un poco mejor, mejor Y en la libertad de luz, se respingua su amor, su amor Y en la pregunta llega el miedo, y en la piedra llega la razón Que ya es solo, soledad y silencio, no más regresa a claridad Te olvides esclavitud Ven, 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 te olvides esclavitud Ven, ven, ven... Te olvides esclavitud Te olvides esclavitud Te olvides esclavitud